Por mi físico, retónico y poético Soy astrónomo, científico, idolátrico Y sin duda soy el hombre más simpático Y me atrevo a enamorar Usaré de un polo al otro polo Sin que nadie me pueda ni estorbar Hasta encontrar la piedra filosófica Cuadrada o triangular Por ti mi dulce piden a por ti Por ti lo puedo todo Así es que por eso y de ese modo Al diablo me atrevo a dominar Iré un momento al Campo Santo Y abriré toditos los sepulcros Sacaré a toditos los difuntos Para darles su libertad Bajaré un momento a los infiernos Agarraré a los diablos de la cola A cada uno le daré su pistola Para ponerlos a pelear Por ti mi dulce piden a por ti Por ti lo puedo todo Así es que a por eso y de ese modo Al diablo me atrevo a dominar Haré que los pecados de la tierra Sean obras merecidas para el cielo Haré que los demonios del infierno Se salgan a confesar Por mi físico, retónico y poético Soy astrónomo, científico, idolátrico Y sin duda soy el hombre más simpático Y me atrevo a enamorar Por ti mi dulce piden a por ti Por ti lo puedo todo Así es que a por eso y de ese modo Al diablo me atrevo a dominar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!